Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer unos gorritos para fiesta que me pidió Sidney Levy, te mando un saludo. Y también Irus21 me pidió que hiciera una manualidad sin silicón. Entonces vamos a complacer a los dos aquí en este video. Primero lo que vamos a necesitar es que te metas a Facebook de Comunitecnia y bajes los patrones. Realmente no es tan complicado. ¿Qué vamos a utilizar? Cartulina o cartón un poquito duro, preferiblemente cartulina que es más fácil de manejar. Del color que a ti más te guste, yo en mi caso se me ocurrió hacer un sombrero para hada y un sombrero para mago. Entonces lo que vamos a hacer es, primero marcar de un radio de 17 centímetros. O sea, el radio sería esta parte, que es la mitad de esto. Marcamos nuestro radio y con el compás de ahí partimos para hacer el círculo. Lo marcamos por la mitad, lo cortamos. Y ya que lo hayamos cortado, lo que vamos a hacer es aplicar pegamento en barra. Lo puedes hacer con el pegamento que a ti más te guste, no hay ningún inconveniente. Y ya que tenemos nuestro conito, vamos a presionar un poco para que se pegue bien. En caso que seas un poco desesperado, puedes ponerle una grapita aquí y ya, te liberas del asunto. Y si no eres desesperado, pues así espérate hasta que se pegue. Posteriormente, lo que vamos a hacer en la parte de abajo, en todo el contorno, vamos a poner pegamento. Del que a ti más te guste, la verdad, el de barra a mí me funciona perfecto. Lo pueden usar los niños, entonces eso también es un super plus porque no corre ni medio riesgo de nada. Listo. Este sombrero, pues a mí se me ocurrió hacerlo como tipo de hada. Pero la idea es que sepas cómo hacer un sombrero y ya, bueno, dependiendo del tema que sea tu fiesta o quieras hacer, pues ya lo haces. Yo aquí lo que puse fue pluma boa. Esta ya viene en tirita. Y listo. Ahora es el momento más divertido para todos los niños, que es decorar. Puedes ocupar cuentitas si tienes. Hay muchas así como cuentitas padres que brillan y toda la cosa. Ponemos pegamento. Y las vamos colocando así en diferentes zonas. Esperamos. Y puedes encontrar de muchos colores. Lo padre de estas es que para los niños, los niños realmente se creen todo y eso es padrísimo. ¿Se acuerdan cuando eran niños que les decían, es que la luna es de queso? Y tú te lo creías, era maravilloso esa parte de la inocencia y de creer. En todo mundo, ¿no? Y en fin, la idea es que los ayudes a dejar volar su imaginación, pero sin perder la realidad. Eso es muy importante. Bueno, ya que lo hayas decorado como a ti más te guste, Recuerda que, bueno, yo hago aquí las cosas y tú le pones de tu cosecha para que quede padrísimo y a tu gusto. Ya que lo hayamos terminado, lo que vamos a hacer es conseguir ahí estas tiritas. Y para darle toda la onda mágica, ¿no? Ya que la tenemos así, le vamos a poner un poco de nuestro super pegamento. De esta forma. Y si verás, en la parte superior de nuestro gorrito, nos ha quedado como un hoyito. Bueno, pues ese hoyito no es un error. Es parte del show. Por ahí tenemos que meter este tubito de... Listo. Igual si quieres le puedes poner más, ¿no? Pero esta es para una super princesa. Este es un gorrito para alguien que tiene cabeza chiquita. Si tienes a alguien que tiene una cabecita más grande, pues bueno, mejor mídele con la cinta métrica y a partir de ahí ya te vas. Ahora lo que yo voy a hacer, conseguí nylon elástico. Y ahora lo que yo pienso hacer... Te voy a enseñar dos formas de hacer sombreritos. Esta, que lo que vamos a hacer es hacer una pequeña hoyito. Metemos el elástico de este hoyo. Y vamos a hacer un nudito. Tomando el extremo que metimos con el extremo que estaba fuera. De esta forma. Esto también lo puedes hacer con resorte. A mí me gustó este, pues porque no se ve, ¿no? Pero así que depende de cada quien. Volvemos a hacer del otro lado con la perforadora otro hoyito. Listo. Y ya que hayas terminado tu nudito, pues ya se lo pones a tu. Peque. Para que quede como toda una princesa, una hada. Bueno, lo que quieras. Ahora, lo que te voy a enseñar es hacer el sombrerito como de mago. Aquí te voy a enseñar otra segunda opción. Ya que hicimos el conito de la misma forma que allá. Lo vamos a poner aquí con mis superpañales. Yo, baby. Mucha gente me pregunta que por qué los pañales. Bueno, porque le salvaron las pompas a mi bebé. Estos pañales han sido una maravilla porque están hechos de fibras naturales. Y pues gracias a estos pañales, mi hijo desgraciadamente sufría dermatitis atópica. Y pues no podía usar pañales porque se lastimaba muchísimo, se rozaba. Y con estos pañales, pues funcionaron de una maravillosa manera. Que a mí me dejaron tranquila y a mi hijo lo dejaron tranquilo de sufrir. Pero bueno. Lo que vamos a hacer es hacer un círculo del contorno de nuestro conito de la parte de abajo. A ese círculo le vamos a aumentar 5 centímetros. Ya que le hayamos aumentado 5 centímetros, los primeros 2 centímetros los vamos a cortar y doblar hacia afuera. Obviamente quitamos la parte de en medio, ¿no? Entonces ya que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es colocarle pegamento. ¿Para qué? Para que esto se pegue por la parte de adentro de nuestro cono, que va a ser nuestro sombrero de mago. También lo podemos hacer como bruja, bueno, lo que a ustedes les guste, hombre. Coloco. Y después de que coloco, voy a ir pegando. Ahí está. Y bueno, ya que lo tenemos así, podemos colocarle también un pedacito de esto. Entonces lo que vamos a hacer es enrollar bien, bien, bien. Y en dado caso que no las puedas controlar, le pones un poquito de yurex y listo. Le vamos a poner pegamento. Y lo metemos por el hoyito que quedó arriba. De esta forma. Bueno, la idea es que vas pegando todas las stickers que tú quieres. Más o menos de esta forma como yo lo hice. Obviamente tú le llenas tantas stickers quieras y tanta emoción le quieras poner al asunto. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta. Más o menos de esto. CC por Antarctica Films Argentina